Laura Bozzo arremetió duramente la semana pasada contra Irina Baeva después de que cancelaran su conferencia ya que no la considera ejemplo de nada. Tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras, dijo con énfasis la abogada peruana entre otras muchas perlitas que soltó en la sección que tiene dentro del programa El Gol de la Flaca. ¿Cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva? ¿Cuál es el motivo de inspiración? ¿Cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas? Llegó a preguntarse Bozzo. Como era de esperarse, la actriz de origen ruso no tardó en ser cuestionada recientemente sobre estas polémicas declaraciones en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. Lejos de avisar a la polémica, la novia de Gabriel Soto hizo frente de una manera respetuosa y elegante a la dura opinión que perdió Bozzo en su contra. No tengo el gusto de conocerla. La hemos visto en un par de eventos, yo creo que de Televisa. Nunca jamás me ha dicho nada en persona, entonces pues yo creo que como te digo, toma las críticas de quien vienen y finalmente nunca escuches la crítica de alguien a quien nunca le pedirías un consejo. Aseveró Baeva en declaraciones recogidas por el reportero Eden Dorantes. Ante la confusión generada en algunos medios de comunicación, la protagonista de la exitosa telenovela de Televisa, Vino el amor, dejó claro que su conferencia Arriba Eva no aborda el tema de su relación con Gabriel Soto, ni mucho menos es su versión de la historia. Mi plática aborda un problema social que es importante, que son los prejuicios de género. Muchas veces a nosotras las mujeres se nos etiqueta y se nos cataloga con una facilidad impresionante, y ese es uno de los problemas sociales que yo toco en mi plática, aclaró la intérprete de 27 años, quien acaba de regresar de unas merecidas vacaciones. Baeva, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, también aprovechó su encuentro con la prensa para desmentir que reciba algún tipo de dinero por su conferencia. Yo no cobro por mi plática, o sea, muchas veces se ha dicho que yo he hecho un tour, todas las pláticas que yo he presentado en ningún momento se ha cobrado, aclaró. ¡Gracias!